¿Cómo ha ido evolucionando el proceso de evaluación que hemos tenido con la PAES? En el caso de la primera parte consiste en la población participante en la PAES 2017. Como podemos ver en la primera lámina, la participación de nuestros estudiantes es de 81.016 para el año 2017. Y esta población, el 50% está concentrado en San Salvador, La Libertad y Santana. Esa es, digamos, la mayor representación está en estos tres departamentos. La siguiente lámina se refleja el número de estudiantes que se han estado evaluando desde el 2011 hasta el 2017. Prácticamente toda la presentación trae los resultados desde el 2011 hasta el 2017. En el 2017 tuvimos un incremento de más de 1.400 estudiantes desde el 2016 al 2017. En el 2016 fueron 79.525 y en el 2017 81.016. El caso de la distribución por sexo, el 50.996% eran del sexo femenino y del sexo masculino fue el 49.04. Para la distribución por sector, el sector público aporta 7 de cada 10 estudiantes, o sea, el 70.6. Sector privado, el 29.4 para un total de 81.016. En caso público, 57.190 se evaluaron. En el caso privado, 23.826. En los casos de los resultados, los resultados para el año 2017, en el caso global es de 5.36 y reflejamos un aumento de una décima. Matemática, respecto a 2016, ha perdido cinco centésimas. En el caso de los resultados, el caso social se mantiene, ciencias naturales ha tenido un incremento de tres centésimas y lenguaje y literatura un incremento de 0.41, o sea, cuatro décimas. ¿Cómo están los promedios por asignatura y global de 2011 a 2017? En este caso, vemos, en el caso de matemática, un desarrollo desde el 2013 al 2017, pues muy parecido en el caso de los resultados. De igual forma, lo tenemos en sociales. Sin embargo, en ciencias naturales ya tenemos un crecimiento marcado ya del 2013 al 2017, y así también en el caso de literatura y lenguaje. La verdad es que hay un crecimiento significativo, digamos, en los últimos cinco años. Y el resultado de 5.36 del 2017 es el mejor resultado que tenemos en los últimos siete años de la nota PAES. La siguiente lámina refleja cómo se ha ido evolucionando desde 2011 a 2017, y ahí podemos ver, en el caso de lenguaje y literatura, que es el color amarillo. Podemos ver el crecimiento que tiene, al igual que ciencias naturales, que es el color gris. El caso de matemática es la que está en la línea azul, y la línea roja que aparece es estudios sociales. Siguiente. En el caso de resultados por sistema, el calendario norte tuvo una nota global de 777, son 810 estudiantes. El caso Educame, el promedio global de 4.19 con 14.105 estudiantes. Centros penales tiene 23 estudiantes y tiene 4.89 de resultado. Y el sistema regular, que aporta 66.078, tiene un promedio de 5.58. En la gráfica ustedes pueden ver las comparaciones que hay entre cada una de las modalidades. En la siguiente lámina tenemos los resultados por sector, público y privado. El caso del sector privado, la nota global es de 6.16. El caso del público es 5.03, para un total de 5.36. Aquí hay que hacer ver algunas cosas. La mayor carga de estudiantes que se evaluaron está en el sector público. Aparte de eso, el sector público tiene las instituciones con más alta cantidad de estudiantes. Ahí tenemos el INSA, por ejemplo, que tiene más de 900 estudiantes, y el manejo de 30 secciones es diferente al manejo de una sección. El caso de la unión, por ejemplo, que ya vamos a ver los resultados que tiene, el número de estudiantes que tienen en sus instituciones de bachillerato no sobrepasan los 100 estudiantes. Eso quiere decir que están atendiendo entre una y tres secciones. Eso también tiene una repercusión, ¿verdad?, en términos de resultados. La siguiente. En el caso de los estudiantes, respecto al promedio nacional, en el caso público, el porcentaje mayor o igual al promedio es del 42%, el porcentaje menor al promedio es del 58%, el caso privado es del 65%, el mayor o igual al promedio, y del 35% del menor o igual al promedio. Total, el porcentaje mayor o igual al promedio es del 49%, y el porcentaje menor al promedio nacional es del 51%. Para los resultados por competencias, el mejor desarrollo que tenemos en matemática, lo que se refleja en los resultados es el razonamiento lógico-matemático. En el caso de sociales, el análisis de la problemática social. En el caso de ciencias naturales, la aplicación de procedimientos científicos. Y en lenguaje y literatura, la comprensión lectora. El desarrollo de competencias que tenemos que trabajar mucho más en la aplicación de la matemática al entorno. También tenemos que trabajar bastante lo que es la investigación de la realidad social e histórica, así como el razonamiento e interpretación científica, en el caso de ciencias naturales, y para lenguaje y literatura, pues, lo que corresponde a la comunicación literaria. En el caso de matemática, nosotros hemos desarrollado, y para todas las áreas que aparecen acá, como ustedes recordarán, que hemos desarrollado un plan nacional de formación de docentes especialistas desde hace tres años. Hace poco, nosotros les invitamos al evento de certificación de nuestros especialistas que hemos colocado en cada uno de los departamentos. Y para el caso de matemática, estamos ya desarrollando los libros de primero a bachillerato. Este año, 2018, vamos a hacer entrega de los libros por primera vez de libros de matemática del tercer ciclo. Y justamente, uno de los elementos que estamos retomando en nuestros libros son la aplicación de la matemática al entorno, o lo que le llamamos nosotros enfoque de ciencia, tecnología e innovación, que se refleja en nuestros nuevos libros. Entonces, estos van a aparecer en el próximo año, así como vamos a empezar a trabajar lo que corresponde al lenguaje y literatura. Vamos a empezar a hacer también los libros correspondientes a eso. En estas áreas, nosotros hemos estado tomando acciones pertinentes en cuanto a la formación docente y en cuanto a la elaboración de materiales. Ahora, los promedios por departamento. De nuevo, la unión es el departamento que tiene, digamos, los mejores resultados, pero yo voy a presentar un mapa, unos mapas de cómo están posicionados los diferentes departamentos en cada uno de los promedios. Veamos el primero. El color verde es el más alto resultado. El color un poco verde más suave es los que están arriba del promedio nacional, los que están en rosado son los que están abajo del promedio nacional y el resultado más bajo es el que está en el color rojo. Si nos fijamos, esos colores reflejan los resultados a nivel nacional arriba del promedio. La zona, observemos bien la zona oriental, Morazán, La Unión y San Miguel, por ejemplo. Este es el caso de matemáticas, la zona paracentral. Veamos cómo se va moviendo la zona occidental. Este es el caso de sociales. En el caso de sociales, si se fijan, la zona oriental se mantiene Morazán y La Unión. Ahí bajó en el promedio nacional, abajo del promedio San Miguel, por ejemplo. Chalatenango se mantiene en ambas. Sigamos el otro. Igual, en Ciencias Naturales vuelve otra vez la zona de Morazán, San Miguel y La Unión a mantenerse, igual que Chalatenango. Siguiente. Este es el caso del lenguaje, un mapa bastante similar. Y en el caso de la siguiente, el promedio global, ahí se mantienen los tres departamentos de oriente, así como tienen Chalatenango, igual está arriba del promedio, y la zona paracentral es la que tenemos abajo del promedio nacional, así como Huachapán y Sonzonate. Estos mapas reflejan, digamos, resultados nacionales, abajo, arriba, de los promedios que tenemos. Ahora, yo quisiera anticipar de que hay mucha información ahora para estudios en cuanto a las cantidades de estudiantes que tiene. El caso de La Unión tiene esa posibilidad de que el número de estudiantes no sobrepasa de los 100, pero también hay un trabajo bastante significativo en esos términos de la asistencia técnica pedagógica y de proyectos que hemos estado nosotros llevando a esta zona.